Atascate perro Toma, venga Está sudando mi gallo No tiene ningún diente, pero mira A la cuenta de tres, este reto va a empezar Ya lo veo mal al tío Koki, mira Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos que cometen a bien chiquitín y nuevo video en el canal Muy bien chiquitín Y esta vez amigos, traemos un video de competencia Aquí traemos un reto al canal Muy chingón Cuando se trata de comida nuevamente, traemos a los más Aperrados del canal, la neta que hay varios Aperrados, eh Incluyendo al dosme, que es el que come más de todo el crew Va a estar bueno porque es un reto del taco Este es Guichín Chiquitín y esta vez vamos a dividirlo en dos equipos El equipo ganador, Guichín, es el que va a comer más taquitos A quien en casa no come tacos, ¿no? A ver, taquitos de bisté, de cochito, de tripa, de suadero, de lengua De lengua, de ojo, de cachete De verdad, lo que sea taco, sabe rico, la neta Y el equipo que coma más tacos, ese va a servir Si te toca a ti el dosme, hay ventajas, pero si yo escojo al poncho Ahí también, ahí como que te va Se va, se va a liberar, te va a decir Varios concursantes traen varias estrategias, eh Hay unos que no han desayunado, otros que no han cenado Unos que hicieron ejercicio, es un momento para tener más sano Así que suerte para ambos equipos y que gane el mejor Venga, venga, Guichín, venga Así que sin más que decir Comenzamos ¡Suscríbete! Así es amigos, y ahora nos encontramos en la taquería Ingenio No, por algo nos encontramos aquí, hay Nogadín Chiquetín La verdad, amigos, están, esas son muy chingones, muy ricos, eh Y la banda lo sabe, por eso nos trajimos aquí Somos en total 12 participantes 12 participantes ¿Qué equipo creen que va a ser el ganador? Agarran sus apuestas como siempre en casa Equipo Nogadín, equipo Guichín, amigos Apuesten ahí quién va a ganar, pero venga Así que, vas a pedir primero Voy a pedir el más fuerte Que siento que es el más fuerte de todos Y no es el dos metros, es el poncho ¡Venga! ¡Jabalín! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, por favor! Obviamente voy a pedir al aperrado de todo el club El docentrín, ¿sabes? ¡Venga, venga! Voy a pedir a la artistísima Lacia Tevea ¡Venga, vieja, lo que hago es para ti! ¿Es de la madrugada, no he comido? ¡Amárrate! ¡Márame de cómo viene! ¡Estoy buena para tragarme! ¡Cuéntale, cariño! ¡Todo, chaquito! Voy a pedir a un veteranazo A uno que ya lo conoce en el canal Es chaparro, pero de estómago grande ¡El de Porro! Usted no ha cenado, me han dicho ¡Venga, vengo con la pinche panza baja! Voy a coger al otro veteranazo del crew Y es mi tío Betito, ¡venga! Y acá, ese fue el comer, ¿eh? ¡Tres días sin comer! ¡Hala! ¡Venga, tío, venga! Voy a pedir también a alguien Ese sí es de estómago muy profundo Un tío grande Confío en sus habilidades para comer ¡La cocha molina! Si se está hablando de estómago amplio Voy a pedir al dueño de la taquería ¡Venga! ¡El taco, venga! El amigo taco es peso semipesado ¡Venga, venga! Entonces ya quedan dos últimos participantes Lo más peseo de los últimos Pueden dar la sorpresa, ¿eh? Pueden dar la sorpresa, sí A estos no piensan que no van a comer mucho Pero puede elegir a la etnia ¡A la etnia! ¡Venga, venga! ¡Venga! Me toca pedir a mi discípulo ¡Incalina, venga! ¡Venga, venga, venga! Me voy a sorprender a estos perros Porque la verdad Yo me voy a aguantar unos 10-15 tacos Se queda mi hermano Reto Borja Y yo confío en él Que va a tener muchos tacos ¿Qué tal, amigos? ¿Quién más que haciéndome Dink? ¡Comenzamos! El reto, pues, amigos Ya están divididos los dos equipos O parte de su mega Dink O parte mía Vamos a hacer piedra, perla, tijera El que gane de este piedra, perla, tijera Será el primer equipo que participará En cada plato habrá 5 tacos 5 tacos por participantes Si el participante, un ejemplo Yo acabo mis primeros 5 tacos Pasa otro plato con 5 tacos Y se va a ir sumando 5 en 5 Se va a ir sumando en el marcador Al final haremos el conteo De cuántos tacos por equipo Otra cosa que vamos a explicar Yo, un ejemplo Que den 7 tacos Estoy descalificado Me salgo Pero sigue mi equipo compitiendo Por comer tacos Hasta el último que deja de comer Así es, amigos Este es de arma secreta Arma secreta Están hablando de arma secreta, por favor Mira Mira, mira que lucha Aquí hay un arma secreta Aquí hay doble estómago Un piedra, perla, tijera Piedra, perla, tijera ¡Ah, huevos! Venga, venga, venga Ya tenemos hambre, amigos Bueno, chavos Espero que no me vayan a defraudar Que comamos lo máximo Acá ya hasta para morir Por favor, echarle ganas ¿Vale? Por favor Venga, por favor Amigos, ya saben que yo siempre Les echo mi mano en retos En lo que venga Pero en esta vez les voy a quedar mal, güey Yo no como mucho Se la tienen que rajar dos meses Sabemos que eres el aterrado del equipo Cocha, tienes dos estómagos de vacas, güey Con todo Hernia, eres chiquito pero potente Que forro Sabemos de su capacidad Y, güicho, ni se diga Eres una bestia, güey Así que A la cuenta de tres Venga, el equipo de la Cocha Time 1, 2, 3 ¡Cocha Time! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno amigos, ya está a punto de comenzar el reto de los tacos Cinco taquitos Cinco taquitos de aquí A la cuenta de tres Este reto va a empezar 1, 2, 3 Tranquilos chavos, no hay prisa Con la estrategia Poncho Rápido, rápido Cebollita No nos va a poner Ahí mira, hay cebollita Hay salsita Hay limón Poncho, el más fuerte Que creen que es más fuerte Vamos a ver La salsita Tía, ¿cómo vamos? Pésimo Pesca Eso, ahí vamos Todo Pueblo ganó que el más fuerte Está muy lento Tranquilo Tranquilo Una pinche mordida Así yo me lo acabo Era una mordida Aquí come, come Están agrediendo a mi concursante La tía Concentrate Lleva un taco Va muy lento este equipo Lo dices tú Los voy a hacer cagados Están ya los competidores Están con todo La tía ya lleva dos tacos Igual, igual Lleva un besito Lleva tres Lleva tres Mira Va tres tacos Debe decir que de experiencia Mira, ya lleva dos tacos El ponchote Va muy lento Pero debe ser estrategia No es toco, pero seguro ¿Qué le parece mexicano Estos hijos de la chile? Ya cállense, se muero Ya cállense Un poquito de chile Peor que una mujer ¿Quién está comiendo? El tío Betito, mira Va por el cuarto No, madre El más rápido de este equipo Está saliendo papá ¿Qué se me hace? Que es el juego del calamar El viejito salió más astuto Es el viejito de los tacos Es el calamar El viejito de los tacos Nadie lo quería Mira, ya le queda uno Poncho Mira, poncho Le quedan Pa' casi tres La arma secreta El poncho está fallando Sí, güey Papá va rápido Papá es rápido Papá es rápido Es que él ya no mastica el traga No tiene ningún diente Pero mira Está con todo Aquí viene el patrón Los primeros cinco De este equipo Ya están Pasamos a otro plato O hasta ahí ¿Otro plato? ¡Otro plato! Los japoneses son buenos Comiendo tacos Y cheque, te miren nada más A ponchote ya solo Le queda un taco Un taco, Nogadín Nogadín ya casi un taco también A la tetevea Uno ¿Cómo va hacia el estómago? Ey, mi papá también Cinco Cinco tacos El viejito del calamar La está armando chingón Ya los dos primeros cinco Acá te vas haciendo unas cuentas Pa' que no haya trampa Eso Los primeros cinco también aquí Ya agarrando ritmo Nogadín Ya casi Cinco acá Casi cinco La tetevea Cinco y cinco Va con todo Cinco también acá Te vea cinco también El parcero más lento De este equipo Es el Ica El Ica Le falta un taco en el medio ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Con hambre todavía? Eso Eso Empezaron un poco lento Pero ahora van más rápido De lo habitual Van cinco tacos Cada equipo Y vamos Nogadín Con la segunda ronda Segunda ronda Otro cinco taquitos Valta el Ica Valta el Ica ¿Eh? La empiezo apenas No Se va a ir al hambre Apúrate Vámonos con la segunda ronda Que empiece Este reto de los tacos Pidioso Coca-Cola Las tías Aún tiene un chingo Ay tía Empieza la segunda ronda Oh mira Con un chingo Va a parar Doble taco Doble taco Doble taco Ahí vamos Ahí vamos Con la segunda ronda Espero que se está muy caliente Primer participante Que ha terminado Como siempre Don Betito El viejo del calamar Va muy rápido Otro segundo Igual Vamos por la tercera Poncho también Ica Va tres Le falta No manches Nogadín Ya va por el último taco Y la tía Le faltan dos taquibis Ya veo varias caritas perdidas El gato Siento que ha estado hablando Míralo Es que le digo Está tomando mucha agua Mira ya Este entero Mira yo Ica Cabalí Siento que Se hace el fort Pero siento que En esta ronda Ya no pasa El que veo fuerte De ese equipo Es el viejito Y el zumo El viejito es peligroso Otro cinco más Otro cinco más Venga Otro Otro Ya venga Venga tía De choricito Como te guste Bueno amigos Y vamos con la tercera ronda Del equipo De Nagadín Chiquetín Están muy fuertes Ya valió un participante De Nagadín Chiquetín No soy yo No soy yo Es el Ica Miren la cara Todavía le faltó Un taco Quedó en nueve tacos El primer perdedor Fuera Ica Vamos con la tercera ronda Sabía que dos taquitos Iban a comer ¿Cómo te sientes? ¿Entero todavía? O ya va llenando Ya va llenando En la tercera ronda Chubo ¿Cómo te sientes? Bien ¿Entero? Venga Está dando la talla La tía Todavía queda espacio Poncho Mi estrategia de doble taco Miren la tía Miren la tía Miren la tía Miren la tía La neta Me respeto Todavía bien Todavía bien La verdad Venga Estamos con los 20 Pues bueno amigos La tercera ronda Se está viendo ya muy complicada Empezaron bien Pero acá ya se están viendo Las dificultades Chequense nada más Pasas a la cuarta ronda ¿Cuándo a la cuarta ronda? No No Mira a la cuarta ronda Bueno la tía está peleando todavía Poncho A la cuarta ronda A la cuarta ronda Venga Cuarta ronda Cuarta ronda Cuarta ronda Ahí está Nada más les quedan 3 Yo sé que tú Venga te tienen que entrar 4 rondas Yo 4 Yo 4 rondas Tú 5 rondas Entonces amigos Jorge se está sumando Los números de tacos Que se está comiendo Cada jugador de ese equipo Al final Haremos un reencuentro De cuántos tacos En total se comieron En total de ese equipo Y es el riesgo Que tenemos que romper Nosotros El equipo De Win Win Chin Chequeting Vieron nada más Dos participantes Poncho La tebea ya nos quiso Dos Quieron dos Poncho En la cuarta ronda Con 5 tacos Y Nogadín pidió 3 Nada más No manches Ya me la apreciaron difícil Si se nos fueron 3 Jugadores mucho Creí que mi equipo Se había aventado unos 20 En el japonés unos 25 Pero bueno Ni modo Pero tengo una arma secreta No puedes salirte Y Poncho quedarte ¿No es? Si no Poncho si te come esto Haría 21 tacos 21 tacos Venga Venga Vamos con las cuentas No manches O sea nada más El primer equipo Se va comiendo La primera ronda 30 30 Y 25 85 tacos Lo van a dejar En bancarrota La taquería Y lo que falta Y lo que falta A huevo ¿No? ¡Aleano! 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 ¿Qué pasó? Siento que se lo trajo Lo voy a acarrear La garita en la cuarta ronda Pidió 3 tacos amigos Y no se comió Ni uno Vamos a comer Poncho Venga 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 Chavos Solo queda uno Poncho en total Aquí tiene 8 tacos Vamos a ver cuánto se come Está muy complicado La verdad Pero por el equipo Voy a tratar de levantarlo Eso venga Ya ríndete hijo Quedó solo Contra el mundo Ponchote Ahí está Con la jamaiquita Es que me tomen Toda el agua De un trancazo Quiero dos tacos De su plato Pero tres de nuevo En unos momentos Más amigos Les informo Si el Poncho Fue capaz de comerse Esos 8 tacos 5 de él y 3 que dejó el Nogadín A ver qué tal A ver si lo hizo En un momento más lo sabrán La cuarta ronda Ya nadie aguantó ¿Jabalí? No, ya no Venga, venga Nada más faltan dos míos Para que sean 24 tacos A tu lista La verdad estoy a punto de vomitar Ya vas a vomitar No, no, no Jaba 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 Venga Jabalí Ahí está ya Ahí está ¿Entra más? ¿Dos más? Ya acabo Bueno amigos Vamos a hacer el conteo De los tacos Del equipo de Nogadín No quiero trampas No quiero trampas Legal En la primera ronda Se comieron 30 En la segunda ronda Se comieron 30 En la tercera ronda El gato ya no participó Por lo tanto Fueron 25 Y en la última ronda Que fue solo el jabalí Otros 6 Así que son 85 Más 6 Ya está todo sumado Los tacos que no se comió El gato Se pasaron al jabalí Y ese es el total 91 tacos 91 tacos 91 tacos Vamos a romper el record Venga Venga Tenemos que romper el record De 91 tacos Está complicado Está complicado Pero vamos a echar muchas ganas Tengo unos pesados Y un aperrado muy fuerte A ver que tal lo hacemos amigos Así que nos despecen del canal Vámonos Bueno amigos Llegó el momento En la primera ronda El equipo del Wisincha Que tienen la verdad amigos Que ahorita están bien frescos Ahorita van a ver sus caras En la segunda ronda Tercera vamos a ver Pero la verdad quedamos súper llenos Venga de todas formas Les deseo suerte Venga equipo Comienza la primera Venga 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 perrita Venga perrita No puedo No lo sé Sabe Mira Medio tacos Un malazo Este gallo Si no va a aguantar nada Peor este No come nada Miren el taquito Bien fresco el wicho La cocha anda poniendo Nada más puro limón Estamos utilizando una estrategia Están poniendo puro limón Y salsita Sin cebolla Sin rábano Sin nada Tengo un rabanito Ah mira el wicho El wicho de la tarde La bollita también Ah mira Si es cierto Es que la verdad amigos Un taco sin cebolla No es un taco Claro Mala El dos me lo vale Mala Y como sabes El si está aplicando la técnica Miren En seco En seco El forro igual está aplicándole La cebollita La salsita El limoncito Quitando Sequito mira El tercero El tercero taquito Ah mira ya va el tercer taco El segundo Y la perraba Va todavía con el segundo No manches Porca ya lleva dos Mira La cocha ya va con el cuarto taco Y wicho va con el segundo Casi para el tercero Bien dicen los señores No hay que hablar Cuando uno come Pero ahí ya está Marcelino Mira Mira Yo estaba hablando Podía irme rápido Hay que ir tranquilos amigos Ahí está La cocha Mi contador La cocha molina Lleva cinco tacos Venga venga Que trabajo en equipo Si se puede Se puede Si se puede ¿Por qué no has ayudado? Ya no me queda una Wey A huevo Voy a pasar la segunda ronda Wey Un taco Un taco nada más Me va en la segunda ronda ya Wey Oh mira Ya va para la segunda ronda La pinche hernia Oye perros Vas muy lento Wey Es una hernia hambrienta Si verdad Hambriada Hambriada ¿Está bien a Jorge? Mírame 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 Amigos la primera ronda Ha terminado Vamos a empezar con la segunda Los chavos del equipo Del guichín chaquetín Están súper frescos Están súper chingones Súper tranquilos Pero venga Viene la segunda ronda Aquí está cagoteando Y es el jeforro Para andar comiendo muy la prisa Es tranquilo Los perritas Wey Nosotros estamos flaquitos Pero fibrosos Pero duros Chaparros Pero fibrosos A huevos Una ronda amigo Venga Quiero vomitar ¿Qué? No madre No hagas así Yo no aguanto Que gallito Vieron me criticaban Por eso no sirve hablar Amigos la cocha Ya terminó Con la segunda ronda Ahí vas rápido Wey No comiste Wey La neta Este bebé De por si Traga de la madre Su mamá Cuando fue mi novia Nos daba de comer Y nada Me comía el doble Que yo Cuando fue mi amiga Mírame un chino ¿Te acuerdas? A la madre Venga wey A hernia Ya va con la segunda ronda Chiquito pero picoso Este va Pero ya tienes la cara De que ya no quiero Ya estás agachado Ya se van a rendir Un otro chaparro Va a ver Amigos Ha terminado La segunda ronda Empezamos con la tercera Y la verdad Ya le veo como que rarita La cara a uno De los participantes Del equipo del huichín Observen Tú puedes Yo te lo quiero sacar No, no, no Tú puedes Yo es lo que me estoy vomitando No wey No, no Si antes comías la madre Era pues Porque tu jefa cocina más rico Ya No, no Mi mejor Comí antes No, gallo No, gallo Comí antes de venir wey Cuanta fe verga Y tú eres mi gallo Ya valió verga este gallo Mi gallo ya está sudando Mi gallo Dale hernia Le entra a la tercera ronda A huevo, a huevo Ahí está uno Le entra a la tercera ronda Gallo Tercera, cuarta y quinta Dale, venga Eso ni se lo pregunto Por gallo ¿Sigues o te vas? Sigue Venga, yo te ayudo Sigue ¿Sigues o te vas? Van a ayudar Sí, sí, sí Venga, venga Cuanta cocha tiene Y te pregunto Porque vas a seguir Wicho ¿Sigues o te vas? Toma Toma Venga Hola, vale Ahora sí Es que a esa madre le queda apretado Pero no puede comer mucho Ponte las pilas Atáscate perro Y tú no te pregunto ¿Qué? De aquí lo es Cuando vas al baño Creo que llenas la taza Tú eres el que tapa la taza De mamá Dalia Hay que esperar Que venga la otra ronda más Y vamos a ver Quién se va Y quién se va a quedar Venga Amigos Estamos por iniciar La tercera ronda El equipo de Wichin Chaquetín Ya veo ahí Ya veo que Como dos o tres jugadores Que ya siento que se van a retirar Observen Nada más pediste dos De la tercera ronda Wicho Ya dos más a tu lista Serían cuantos Doce tacos Wicho no suda la camiseta No, güey Se emprende muy rápido A ver, cabrón Que vas por los 15 tacos No mames Voy por ti, Poncho Amigo Casi ese perro, güey Ya cada vez más lento En el nivel Oh Ya, güey No era su nombre Se va a la cocha Mira, la predicción De la tía Dice que el Wicho se va La cocha se queda Jorge se va El don de 20 se queda El femorro se va Y la hernia se queda Está bueno este equipo La verdad, Poncho Yo pensé que no iban a dar la talla Pero a la madre Pinche equipo Son flacos Pero bien que traigan los nariz Yo sé que el gallo Sentí que iba a comerse 30 tacos Sin pedo Ya lo veo mal al tío Koki, güey Míralo Pues ya no puedes, güey Ya Te puedes retirar ¿Qué te metes, pendejo? Estoy platicando con mi equipo Amigos El taco está teniéndose guapo El día de hoy Hasta la coquilla De 3 litros para 2, güey A ti te encanta esa madre ¿No quieres que no, güey? No, güey Te encanta, güey Pero ahí fue Un vasito, porfa Oh, mira Ojo, ojo, ojo Hasta vasito de coca También los ha arrastrado ¿Qué, güey? Ya, 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 ya Venga Recepción cumplida La cocha tiene que abajo Tercer ronda, güey No, no, güey El mucho, se riste 12 tacos 12 tacos La cocha, sigue Otra ronda, venga Jorge, a Jorge todavía le falta el 2 El 2, no le pregunto Ah, mira la pinche hernia, venga A la madre Sigue, fíjate ¿Sigue? A la agua Venga No, mames, güey, la hernia Me está sorprendiendo Va, va para la otra Va para la otra Vamos, hijo Tres más Vamos, vamos Tres más Eso Más, más A huevo Es mi cráneo, güey No, mames, la hernia Está sorprendiendo Hermia, vamos, güey Esa que sí me está sorprendiendo Sé más fuerte que todos estos lacras, güey Tú eres el genio, güey Eres el cerebro de este equipo, güey Eres como el ave Fetty, güey Renace a cada momento, güey Vamos, je porro Vamos, je porro Vamos Eso Qué buena psicología, ¿va? Amigos, hemos finalizado la tercera ronda Viene la cuarta, la más complicada Donde los jugadores pues ya tenemos el taco hasta por acá Observen, observen nada más Acabas esta, güey, finaliza la tercera ronda, güey Ahí vemos a Güecho animando al jeforro Para que le entre otro taco más Venga Si acaba esta, finaliza la tercera ronda con 15 tacos el jeforro, ¿eh? A ver, ¿dónde ya? ¿Listo para la otra ronda? La cuarta La cuarta ronda, la más peligrosa Ok, ¿ventas a la cuarta ronda o te vas? A la Lo elegimos como el último que era el más débil y salió fuerte, güey Y es más petejo Siéntelo bien, güey ¿Te vas o te quedas con otro taco? ¿Puedo tener dos tacos o uno? Me quedo con un taco más Eso, venga Bueno, a ti ni te pregunto, coche Aunque fíjate, güey, que ya está mermando el... Ya, ya, a ver Cinco más ¿Tú, Bernia, cinco más? Cinco más, güey Dale, no mames, este güey me está subiendo bien Ey, el más enano de este equipo está comiendo más, güey, mira Somos como Venom, güey Somos como Picor y Kamisama, güey Somos dos almas gemelas, güey Tú puedes, cabrón Y pagas iPhone, güey Pagas el Chevy, güey Puedes con todas esas cosas, güey Que no puedes comer tacos, cabrón No mames, hijo Levántate, güey Por favor Uy, fíjate que Borro como que quedó pensando, güey No sé qué piensa alguien, güey ¿Qué piensa alguien, Borro? Pinche sensei y así, güey A la madre de eso, güey, borro Lenin, ya no puedes, comprende ¡Ah, Lenin! ¡Ay, sí! Uno, uno, Borro Ya no puedes, bicho, tú lo voy a dar Venga, venga Que al dos, güey, Borro y la cocha Y la hernia, güey Y la pinche hernia, güey ¿Qué te preocupa? Ya, jorranos, güey, y la fórmia De hecho, no, güey Llegó el momento de la cuarta ronda Como dije hace un momento, la más peligrosa Siempre me digo la cara de los chavos Güey, yo tengo dos bocas, güey La principal, ya La mano, no, no, mames, güey Aplata la tortilla, qué pedo A ver, ¿cuántos? Venga, Ico, venga Uno más, uno más Este güey como si nada, ¿eh? ¿Ya qué? ¿Cómo, lómedo? No puedo creer esto, güey Ya no puede, tampoco te dejo ¿A quién veo más tranquilo esto? La hernia, güey La hernia, mira, güey, su cara Mi gallo ese es Tragando tranquilamente Y el dos, mira cómo hace dos, ¿mejor? Ya se la piensa Ya está callado Ya le cambió la cara Ya, 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 ya Descalificado, descalificado Descalificado, güey Descalificado Hasta vista, descalificado Yo comí a la hernia Comí a uno Uno, 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 uno ¿Qué opinas? Si no, qué es descalificación, güey Definitivamente, voy a sacar medio kilo Por favor, por tu abuelita Por tu mamá Comí a esos cinco tacos, hijo Por favor ¿Cuándo va a llegar? Buena, Jorge Buena 16 tacos, güey Dos, 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 dos Mira, le está echando porra Dos, no puede Mira, la hernia Me la va con el último, güey No puede, no puede Todo lo comiste hace 20, güey Y va a empatar casi al poncho Por dos tacos No da vergüenza tu gran tanque, güey ¿Qué piste, niñito, güey? Es más, es más Mira, la pinche hernia Recuerda que la esencia No viene en garrafón Viene en frascos pequeños Pasaría a la quinta la hernia, eh Quinta ronda la hernia Quinta ronda En un momento más sabremos, amigos Si el aperrado y la hernia Pueden pasar a la quinta ronda Sí, ya pasé, güey Bueno, la hernia ya pasó Sí, ya ya pasó Ya va Con el taco 21 No mames, güey La ronda, por decirlo así, ya, güey Ya lo están comiendo, güey No mames Amigos, ya se puso crítica a la cuarta ronda El más aperrado del crew Acaba de seccionar a Huicho Ya no puede No puede llegar a los 20 tacos Observen, amigos Dosme, güey, tename No puede No puede No puede Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, güey Como gordita, va a doble Vas, dosme Dosme Ya estamos los últimos Cierra Cierra la cuarta ronda ¿Dónde? Dosme Dosme Ya No, no, no Ya debo, ya debo Super 2, Don Pá Don Pá El campeón de nuestro equipo Es la hernia con mención Con tacos Ahora vamos a hacer el conteo de nuestro equipo Tengo nervio Tengo nervio Hola, amigos Aquí está el conteo El equipo de la dyn Fue 91 91 tacos El equipo del Wichin Mira, el Wichin, mira El Wichin, mira El Wichin, mira El Wichin El Wichin El Wichin El Wichin El Wichin El trofeo para el campeón El Wichin El Wichin Pues bueno, amigos Así hemos finalizado este concurso Del tacos Todos quedamos full Mi respeto Para aquellos que comieron 20 Para los que comieron 20 La verdad, mi respeto La verdad, amigos Pues así hemos llegado al final En esta taquería Y Hidney, ya saben Quiere probar tacos De bistec De tripa De chorizo Hay mucha variedad Vengan aquí a taquerías Y Hidney ¿Dónde quedan amigos? En la colocación de La Quinta Poniente Llegando a la colonia de Donahí Aquí estamos Algún número ahí Para que estén a domicilio 961-188-2302 961-168-0443 Ahí estamos a la orden Para domicilio Un aplauso Para la caquería Y mi Dios La neta Se la dejó Una tensión La verdad Una tensión Muy chingada De mucha calidad Muy amable Y sabor Y sabor La neta No es por nada Pero la verdad Que el sabor Muy rico Muy recomendable Así que amigos Si les gustó el video No olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que seamos Suscríbete Al tiempo Y nos estamos viviendo Aquí En Tocacahuasca Ahí estamos amigos Nos vemos en la derecha Que te Hasta el próximo video amigos Adiós Ya cortale Cortale amigo No mames Mira 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 Dale Intro Firma Mira beh Mira 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 Mira